hola buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí desde 2021 nos encontramos en un nuevo episodio de days con esta vez en el episodio número 39 si no me equivoco creo que el último dijo que era el 37 pero no era el 38 y éste vendría siendo el 39 y chicos la verdad sinceramente espero que a ver yo analiza un poquito el gameplay por encima el último que subí sería el 38 y sí que escuchaba un poquito de ruido por por mitades pero nada de otro mundo la verdad creo que no escuchan a ver este no es que me escucha el discurso del coronel garret vale vamos a hacer esto está una visión secundaria principal por así decirlo no 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 adiós no 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 están los breakers para aquí esto se hace de noche no si va a ser que se haga de noche perfecto me encanta y justo acabo de dormir para que se haga de día me encanta vale no pasa nada estamos aquí en el campamento y una vez que termine supongo que salas de día o podemos dormir de nuevo no pasa nada espero que los últimos campos le haya estado gustando chicos estoy grabando los casi todos dos de seguidos no de seguidos sino dos por día tal vez como mucho no tiene la linterna metida para hacer esto no tiene la linterna metida son mentirosos ladrones violadores asesinos fornicadores adúlteros gente que no cumple sus promesas adictos a las drogas criminales de cualquier tipo en esta vida o en la anterior como se comportan o como actúan ante los ojos de Dios son cuestiones sobre las que si tiene el típico profeta cualquier soldado u oficial hallado culpable por cualquier transgresión sin importar que tan mínima sea será traído aquí a esta tarima y será colgado por el cuello hasta que muera Dios eso debe ser bastante doloroso ¿no? cualquier castigo nuestro es muy piadoso a comparación del castigo de Dios que ha sido desencadenado en el mundo exterior afuera de estos muros ninguno de nosotros es perfecto no esperamos perfección lo que si esperamos es obediencia orden y disciplina cumplan con eso y ganaremos la guerra pueden retirarse ok yo voy a cumplir con eso tranquilo hasta que tenemos que acabar contigo no discriminamos 4000 de experiencia isla wizard a punto de llegar a al nivel de desconfianza la ley y el desorden 21% ok ojalá ojalá que en algún punto del juego tengamos que acabarlo porque no me gusta como personaje aunque lo dudo en verdad porque es el líder de un campamento para aquí dentro de esta tienda está mi mi camita así que puedo dormir por aquí me meto por acá aquí mira a ver me se ha hecho vale esto es para que sea de día chicos y sea más fácil llevamos 4 minutos ya de gameplay yo quiero optimizar cada minuto para que podamos hacer cosas relevantes en ese tiempo pero el juego transcurre tan rápido y tan y hay tantas cosas por ver hacer por moverte y todo eso que Dios mío me tendría que poner aquí full edición cortando cada movimiento que hago para que aún así que hace de 20 minutos y que sea bueno o sea que tengan toda la parte emocionante del gameplay y todo eso y solo tendría que cortar el desplazamiento y listo eso sería lo único que tendría que cortar con el tal que tendría que cortar para darle dinamismo final pero es que si corto toda la trayectoria que tenemos que tomar para cada cosa agarro un poco de gameplay como ven aquí fuera de cámara he estado limpiando un poco toda esta zona estaba llenísima de nidos ahora solo me queda esta me queda esta me quedé sin molotov en un punto así que tuve que estar farmeando por muchísimo rato para poder tener las 6 molotov de nuevo aquí vamos a usar 3 y después tendría que seguir farmeando más todavía para conseguir porque ahora conseguí lo justo y necesario para hacer la que tengo y bueno aquí he recogido un coso de enero creo que 1 o 2 fuera de cámara no me acuerdo pero ahora mismo hay 4 tenemos 4 activos para recoger creo que teníamos 5 en el gameplay anterior y he recogido 1 bueno vale vamos a hacer esta y por cierto aquí hay otra misión que llama recuperar recuperar lo que es mía perdón vale ahora si vamonos aquí y vamos a esta misión principal y si me da tiempo luego hago esa para que no se me quede colgada ahí y para que no se active si en un punto voy sin quererlo ah reunte con el doctor Jiménez vale aquí estoy esperamos que el sonido de fondo nos escuche muy fuerte hostia bueno eso es obvio bien manténla limpia va a sanar sola te va a quedar cicatriz pero quiero que vuelvas a verme en un par de días entendido que curioso cuando empezó todo llegaron las hordas los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon juntos vale argentinos güeros chinos bloods cribs no importaba eso es cierto no importa parece que la gente se una a veces no gracias vale misión principal está completada sé cómo se ven perfecto isla wizard más experiencia no viene nada mal la verdad mil desconfianza un buen soldado 50% vale mientras que se activa esto vamos a ir a esta zona a despejarla voy a ver si puedo transportarme aquí de una para movernos lo más rápido posible durante el gameplay y no perder nada de tiempo creo que el tanque de gasolina que tenemos es bastante grande pero si veo aquí a priori un tanque de gasolina para ponerlo lo haré vale si veo uno a priori para no perder tanta gasolina porque aquí se me olvidó repostar ah no no si reposté la moto cuando llegué aquí así que teníamos el 100% antes de subirnos hay que ver cuánto tenemos todavía vale tenemos el 70% así que nada mal vale ahí enfrente está el sitio de Nero a ver si puedo encontrar vale aquí está Taylor vamos a escuchar bien tanto de la grabación de él lo capturaron si es que lo sabía Peter que lo iban a capturar una misión principal desbloqueada vale perdonen chicos que siempre haga esto pero lo hago simplemente por el vale vamos directamente a la misión secundaria y después vamos a la principal vale otra vez con otro radio si o malento revisé la hoja de requisición y dice que quería silicato si silicato es mi medio de destilación en el cromatógrafo en columna croma ¿cruqué? lo siento es la única parte de mi investigación que si está saliendo bien silicato entonces donde lo conseguí hay una horda ahí abajo se que tengo el tigre detrás pero por ahora no me importa coronel estoy en la ubicación en la que la vieron por última vez ¿la hallaste? aún no pero veo una moto de la milicia abandonada vale esto es un este animal se desbloqueó fuera de cámara cuando yo estaba quemando los nidos me aparecieron creo que es un no no sé exactamente qué es no sabría decir o sea es que yo no estoy muy familiarizado con la especie de felina la verdad no tengo mucha idea de qué especie de tigre puede ser bueno tigre tigre perdón perdón de felino de felino tigre me sale solo sin más es como que en plan veo un gato grande y digo tigre pero no es obvio que no es un tigre creo que es un leopardo si no me equivoco podría ser un leopardo pero solamente lo digo por las marcas que tiene en la espalda pero me podría estar equivocando perfectamente porque como les dije no tengo ni idea de especies felinas a ver tampoco ni idea sino que no tengo mucha idea de especies felinas vale vale mira concentrado ahora y vamos a full aquí porque si no vamos a estar aquí ocho años enteros en esta misión vamos a terminar lo más rápido que podamos vale voy a ir eh me pasé aquí mira vale tengo el arma cargada así vale ¿qué es esto? ¿un anillo? ¿dónde? vale se supone que por aquí aquí no sé que está hablando sobre anillo y todo eso porque no me estoy entrando muy bien de a qué se está refiriendo la verdad aquí me llevo todo esto que tengo a mano vale subió por aquí se fue a la casa vale aquí o hay animales o hay humanos hay humanos ahí vale vamos a intentar acabar con ellos poco a poco escuchaste algo sí vale y me ve quién sabe cómo vale no tengo ni idea de cómo de repente se dio la vuelta y me vio pero el resto ni uno me vio todavía yo no me quejo tampoco la verdad yo sé que le doy tiempo a gritar y todo vale no me dice cuánto enemigo hay exactamente así que voy a coger todo poco a poco y después a seguir luteándolos ya que estoy tampoco me molesta hacerlo a ver no tengo nada más que acabar aquí creo que no hay más nadie o sea por lo que diría no hay más nadie de esto me estoy llenando de esto chicos me estoy llenando completamente esto o sea cuando gastemos todos los distractores que tenemos podemos hacer bastante más prácticamente ese vale el siguiente no tengo ni idea dónde allá enfrente mira vale vamos a intentar acabar con él en sigilo y luego vamos a farmer esta zona hay más por aquí también por lo que veo hay alguien aquí vale al parecer había bastante esto por aquí quiero ser ¿no? lo necesito hola vale te luteo y acá estoy cuidado sigue corriendo por aquí ya me tiraba ok ok y ok hago esto porque quiero no más chicos sin más o sea no hace falta que lo haga así pero es por tener un poco más de diversión porque si no esto se va a terminar increíblemente rápido pero saltos ok ok está encima ¿no? está con el Franco arriba si no me equivoco y si no está arriba no tengo ni idea dónde puede estar ¿dónde estás? o sea creo que se buggeó sin más porque yo no lo veo por ningún lado mira tenemos gasolina o sea si está arriba no 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 está arriba tampoco dónde está ese cuento a ver ah que está ahí mira what y yo como me lo cargo estando ahí bueno a ver si está debajo debe haber alguna forma de bajar por aquí en algún punto por aquí no sé o sea no estoy viendo ni una zona donde se pueda descender la verdad vale estaba buggeadísimo ok no me deja lutearlo vale ¿qué tengo que buscar ahora exactamente crack? vale ahí mira aquí es donde estuvimos en el primer gameplay creo en la primera parte donde vinimos aquí a rescatar a la chica ahora vinimos a rescatar a alguien más perdón por eso vale aquí mira pero ábrela vale llevamos 16 minutos de gameplay madre mía como hace largo el gameplay de momento vale cinemática otra vez pudrete oye oye no te acuerdas de mi me acuerdo de ti parado en el escenario besándole el culo al coronel como un buen soldadito ay dios sabes por qué estoy aquí me imagino que el hijo de puta del coronel le puso un precio a mi cabeza así que hazlo de una vez no me importa que demonios estás haciendo no voy a matarte solo necesito los anillos esos son mis malditos anillos esos hijos de puta me los robaron son míos sí sí que lo son pero son los anillos o tu vida así que qué vas a elegir adiós sí exacto de nada encima que te ayudamos que me la agradecías de la gente hoy en día vale a ver no puedo craftear nada no no puedo craftear nada así que todo lo que está por aquí no puedo llevarme nada excepto otra vez se volvió a cerrar con cerrojo esto en serio qué tontería no no fue tan difícil vale a ver qué tenemos que hacer irnos hacia el campo para entregar la misión vale aquí tenemos más alarma de reloj madre mía esto cuando se me acaban los distractores voy a poder craftear otros 800 más y ahora porque no tengo más espacio para craftear nada o sea literal o sea tengo pólvora tengo de todo y aquí porque no hay nada más para craftear porque si no me pondría aquí a fabricar lo que sea para llevarme la pólvora aquí hay más todavía ah no es tener la pólvora pero vale aquí hay munición perfecto me vale mira tenemos de todo chicos es que literalmente tenemos de todo ahora mismo vale me voy a acercar la moto y vamos a entregar la misión por aquí donde fue donde yo entreno botiquín espacio lleno ah tengo la vida al máximo si significa que ya agarro otro botiquín y aquí estaban los dos cuerpos al principio nomás que acabé hoy pero me gusta como los cuerpos se llenan de nieve es muy chulo la verdad o sea es normal que se llenen de nieve pero muchos juegos no lo hacen lata y una venda ok perfecto vamos a mi moto y desde un acampamento a entregar la misión y hacer la siguiente misión ¿no puedo hacer una misión entre misión no puedo si puedo ya hacer eso mientras tanto pero no vamos directamente a entregar el camino para ahorrarnos camino porque si no vamos a estar aquí ocho años enteros haciendo esta misión a mi me sigue pareciendo flipante que llevamos ya veinte minutos de gameplay y esto fue lo único que he hecho en todo el coso mi bate está bien todavía así que vale vamonos a esta no era perdón vamonos al campamento espero que cargue rabia porque a veces esto tarda su rato en cargar la verdad los news son adentro infectados son oportunos siempre buscan el momento correcto para atacar los breakers son fuertes y resistente del fuego los vuelve más vulnerables a los ataques ok si los quemo los fuego mata más rápido pero un tiro a la cabeza con el franco también lo acaba bastante rápido así que no hace falta usar molotov y todo eso va a gastar a menos que no tengas un franco chetado ahí si te le viene a usar un molotov la verdad vale vamonos vale no me digas que hay que subir toda la montaña esa pues me voy con la moto a mi me da igual ahora mismo me voy con la moto directamente para allá porque yo no pienso subir la montaña entera eso ah vale ahí ya no está abajo vale perfecto eso quiere decir que está abajo vale voy a dejar mi moto aquí en el taller mecánico y vi a cargar su línea antes que se me olvide perdón chicos yo pensé que estaba arriba porque se se me nublo el momento un poquito de repente vale vale aquí hay que entregar la misión por el otro lado genial y no me va a correr vale con los objetos robados cabo si la trabajadora una ladrona y asesina cualquiera se resistió si señor si si lo hizo peleó con niñas y dientes pero no fue nada de lo que no pudiera encargarle tu peleas del lado de la justicia cabo no lo pienses más esa clase de gente mentirosos ladrones asesinos drogadictos todos ellos criminales son los que trajeron esta calamidad sobre nosotros no llores cuando todos mueran retira de cabo si señor yo regresare a trabajar no me caes para nada bien recuperar lo que es mio ocho mil ya tenemos desconfianza aquí tenemos muchísimo dinero como se dan cuenta tenemos veinte mil dinero quiero llegar a nivel tres de confianza para comprarme la arma esa que se llama Chicago Chopper porque se ve brutal la verdad vale siguiente misión sé que no no he recogido la munición pero me da igual he intentado he tenido mejor rescata a Taylor vale ok vamonos a rescatar a Taylor no tengo un punto de TP más cercano aquí tenemos esta misión también que tenemos un punto de TP de lado así que vamos directamente aquí sé que no agarré toda la munición o sea sé que no agarré munición no habitazo pero es porque tenemos los cargadores en la moto y todo eso así que como no nos vamos enfrentando nada chetado pues me da igual es solamente para ahorrar para terminar más rápido el gameplay a veces se me lía un poquito entre vuelta y vuelta porque me confundo no pienso bien en lo que voy a hacer y todo eso mira aquí esto de una esto lo veo y de una y mira aquí tenemos un coche de patrullero pero creo que no tiene perfecto nos viene sobrado vale tú puedes ah que tiramos al máximo y un comento ah vale si que agarramos una caja de munición de arriba vale vale se me había olvidado vale está a 176 metros vamos con la moto de uno para allá vámonos vale yo pensaba estaba más cerca por eso iba a ir correcto pero por cierto me di cuenta rápido y y tomé la la decisión correcta por así decirlo vale aquí ya estuve yo fuera de cámara ya estuvimos fuera de cámara para que mira botellita para hacer la monotov después esto yo estuve en este lugar fuera de cámara la verdad ok y aquí tenemos gasolina vale lleva esto vale bien voy a ver si no hay más por aquí porque me refiero a los nudes solamente quiero acabar con ellos porque sí me llevo la botella porque me vienen muy bien la verdad me vienen de perlas la botella como sería en España vale no sé por qué hay dos videos de gasolina en el mismo lugar pero está bien tampoco me quejo vale llenamos bidón vale aquí tenemos que entregar esa pero por ahora me da igual vámonos a esta directamente para ahorrar tiempo eh hay algo detrás de nosotros pero nada da igual no es nada de misión principal cabo St. John si estoy aquí estoy en junta con el teniente Weaver cabo St. John ¿cuándo harás otra incursión para mí? no sé weaver cabo repórtese conmigo cuando regrese a la isla teniente Guitacker fuera vale hola buenos días digo unas noches buenas tardes como quiera decirlo cabo St. John al doctor Jiménez conteste ah sí John ¿cómo está tu brazo? bien es un cuento lo que sé que me diste es confusional yo juzgaré yo juzgaré yo juzgaré yo juzgaré ¿cómo lo llame hoy? es que se me olvida se me da muy rápido el nombre la verdad es un nombre raro un cheetah nada un cheetah no lo conozco así como conozco a algunos de los oficiales ¿por qué? un leopardo tal vez no sé yo solo estoy haciendo emociones para ellos para él y para la teniente Guitacker parece que él está no lo sé él está todo el tiempo sobre ella y no me gusta nada la teniente la teniente Guitacker puede cuidarse sola escúchame el señor el señor no dolerá cierta cantidad de bromas entre los oficiales si yo fuera tú me mantendría a raya vale te está viendo y no te preocupes por el teniente Weaver no es un santo pero he conocido peores Jimenez fuera ok me agrada el doctor la verdad es buena onda sincero sabe de nosotros y no nos delata porque técnicamente nosotros seríamos el lado malo que ve el coronel porque fuimos a prisión estuvimos en una banda tenemos el cuerpo lleno de tatuaje todas esas cosas que el coronel odia si el doctor nos delatase perdón esa palabra no sé si si siquiera existe o si la pronuncié bien lo siento mucho solamente lo dije en el momento no más pero espero que sí que signifique algo la verdad vale espero que lo haya delatarse delatase no sé si está bien dicho perdónenme si no lo está vale nos caemos creo que matar el tigre ese un tiro a lobo no me acuerdo que me estaba haciendo vale vámonos vale sí que en fin que si él no entregase al coronel nos podrían colgar perfectamente porque somos lo que él odia o lo que está intentando hacer que toda la gente odie a la gente que piensa libremente por así decirlo nosotros somos personas que pensamos libremente y el coronel odia esa clase de gente prefiero a los débiles aquellos que pueden subyogar aquellos que pueden lavar la mente básicamente esos son los que prefiero el coronel vale o menos uno por aquí estaba lejos al final con la tentoría estaba lejos a esta zona vale llegamos preste atención al clima y no sé qué más vamos y no donde está tu campamento tal vez te dejemos vivir vete al carajo no creo que oiga algo vale veamos si podemos hacer algo al respecto no te voy a decir ni una mierda no te voy a decir hola sacanlo de aquí carajo oreja mierda que opinas tal vez podamos llevar esto a algún campamento nos darán créditos vale oreja de freaker no sé por qué hasta ahora sigo sin entender para qué sirven las orejas de freaker la verdad sigo sin entender completamente para qué sirve vale chico perdona por la tardanza ahora sí vamos a acabar con todos poco a poco vale se están alertando pero todavía no saben que yo estoy aquí fallé el tiro con eso van a saber que estoy aquí fallé otro del tiro con eso van a saber que estoy aquí vale fuera aquí vamos y a priori ya no veo a nadie más la verdad ahí mira vale creo que fallé tiro la cabeza no sé cómo pero vale ok vamos a a irnos directamente para allá aquí me hago daño con la caída pero no pasa nada cargamos arma y vámonos de una para acá no sé si sigue alguien vivo por aquí creo que sí ¿no? sí vale vale nos cargamos prácticamente todo desde la lejanía así que se nos viene muy bien yo paso me llevo la botella porque me vienen de lujo para seguir haciendo molotov después fuera de cámara alguien por aquí pero no lo veo ahí está mira aquí estás F fuiste más lenta que yo vale adentro hay uno más creo vale ok vale fue fácil ¿cómo te va a ti? ¿sabes? seré honesto contigo he tenido días mejores vale perdón pero creo que se me creo que se me había descontado el micro un ratillo pero no pasa nada sujétalo así contra tu cabeza ok ok mi moto está en una cuesta por el campamento ve ahí y espérame ok hazlo sí sí bueno ok perfecto me va a esperar ahí he tenido días mejores ok isla wizard un buen soldado perfecto vamos conviendo todo poco a poco varios desafíos eh llévale el silicato a Sara perfecto vámonos eh por aquí mira que hay que rozeno eso es lo primero vale vale no escuche no 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 ya me encargué de esos idiotas pero hay un hombre herido el soldado Taylor que estaba haciendo ahí él sí sobrevivirá no no tengo idea de que estaba haciendo ahí necesito al doc al capitán Jiménez y a unos hombres para que vengan por ellos y haré las cosas vale perfecto me dirigiré hacia allá y le avisaré vámonos está a un kilómetro la misión principal creo que no puedo hacer TP básicamente porque estamos en una zona con infestación y además no están siendo enemigos no vale perfecto vamos a acelerar un poquito por aquí y después ya si eso si veo la oportunidad pillo la el camino rápido vale perdón un poquito chicos ya saben que no depende de mí en qué momento en qué punto el mapa terminamos y al final fuera de cámara no me dio oportunidad hasta terminando todo como te dije viejo he tenido mejores días oye creo que ya dejó de sangrar no no sigue sangrando y me tumba la moto buenísima son pesados ustedes son muy pesados como te dije viejo he tenido mejores días vale todos hemos tenido mejores días oye creo que ya dejó de sangrar no no sigue sangrando ya viene la ayuda sostener ¿quieres que regrese y espere contigo? no no claro que no digo para una niña llorona estoy vale vamos a esperar que termine el diálogo casi me teletransporto sin pensarlo de enfermería bueno no estás oye he visto eso es muy cómoda mucho mejor que estar aquí afuera en serio ok si ya lo he terminado no le des demasiados problemas al dog ¿me entiendes? y con fuera vale estamos cerca pero igual voy a usar el TP porque tenemos que dar nah estamos ahí nomás prácticamente bajamos de este nomás y ya estamos en el camamento así que para que usar el TP el TP le digo teletransporte vale por si alguien no termina de entenderlo brutal aquí me mareó una cantidad y me hice la chucha oye hay luz eléctrica aquí me acabo de dar cuenta que tienen generador eléctrico a ver ah vale si es aquí donde tengo que ir pero o sea me está diciendo que toda esta isla tiene 400 metros de terreno en serio dios yo sabía que era grande pero vamos con razón me perdí la primera vez que me trajeron aquí porque esto es demencial el tamaño que tiene ya vale vámonos de una para allá lo malo es que ahora tenemos que ir a velocidad reducida porque no me va a costar lo nuestro llegar pues el tamaño de este lugar sí que es bastante 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 grande fuera de cámara intenté seguir despejando las zonas de infestaciones para poder viajar libremente dentro de los gameplays perdonen que no lo haya tenido todo listo y también voy a seguir mejorando al personaje ahora antes de terminar el capítulo voy a mostrarle todas las mejoras que tenemos hasta ahora y también creo que tenemos punto de habilidad para usar así que voy a usándolos todo para mostrarles dentro del gameplay y cómo voy mejorando poco a poco nuestro personaje y para que se sientan dentro del game vale dentro del game de juego yo soy acá todo el inglés menú por taza madre mía pues es una buena opción la verdad vale vale sabes no entiendo qué sigues haciendo aquí entonces déjame ayudarte pasé los últimos dos años matando freakers uno por uno de cerca tan cerca que podía ver la carne pudriéndose entre sus dientes así que si estás trabajando en algo que acabara con ellos a la mierda estoy entro pues si no me quieres aquí solo tienes que dar la orden sí deacon espera madre mía no está todo muy mal muy mal me siento ofendido chicos estoy ofendido mira yo necesito yo solo gracias aprecio tu ayuda madre mía que mal nos trata aquí como está está adolorido chicos vale 100% un poco de competencia 7000 de experiencia 23000 otro punto de habilidad es la wizard 1500 más 12000 de 12500 estamos ahí al borde de nivel 2 jamás me rendiré ok yo tampoco me rendiré si tú no te rindes vale ahora sí chicos aquí punto de habilidad miren tenemos la salud casi al máximo tenemos la concentración casi al máximo y la resistencia es lo que todavía me toca seguir mejorando un poco más los siguientes tenemos 4 inyectores de enero más todavía por delante creo que con 2 más lleno la concentración si no me equivoco pero por ahora voy a dejar la concentración tal cual está vale porque me vale así la vida tenemos 300 de vida así que me va bien con la vida que tenemos la verdad eso lo voy a dejar así porque después me puedo recuperar fácilmente y bueno tenemos otros 4 inyectores de enero más esparcidos por el mapa y creo que incluso puede haber más porque aquí aquí hay una zona bastante gorda todavía que no se ha desbloqueado como ven y bueno aquí chicos voy a hacer esto 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 y esto fuera de cámara no todos no todos porque no creo que me dé el tiempo para hacer todos pero lo que sí es que voy a intentar despejar esta zona de nido que es la más pequeña de 3 y después voy a intentar despejar esta y también ya que despejo esta voy a agarrar este de cosa de enero y voy a agarrar este tal vez que está por el medio este de aquí y este de aquí tal vez lo deje para no hacer todo tan rápido avanzar tan 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 rápido hacerlo más fuerte y bueno chicos ya saben espero que le haya gustado el gameplay ya saben que es así vale perfecto habla el teniente Weaver ya viste mi hoja de requisición veo que haces incursiones para la bruja casi a diario ya me siento excluido si si bueno si señor poliestireno necesitas poliestireno ¿verdad? si así es poliestireno si te cuesta encontrarlo hay un camión descompuesto en la carretera 97 al sur de Chamot debajo de una torre de agua ¿crees que puedas llegar? yo creo que puedo llegar bueno lo encontraré en el camión descompuesto ¿no? conseguiré el poliestireno aseguraste de hacerlo Weaver fuera ok ya pensé que se enojó con nosotros porque nos está tratando un poco mal la verdad y es normal es normal la verdad o sea como que pensaba que teníamos buena vibra con nosotros pero de repente él debe pensar que claro que la teniente Weitaker es una mujer somos hombres entonces estamos como en plan embobados por ella y por eso estamos haciendo todos los trabajos para ella y le dejamos de lado a él porque es un hombre y no tiene nada que a nosotros nos interese por así decirlo ¿no? el pensamiento normal se siente como enojado con nosotros y es normal en su punto de vista porque no sabe que ella es nuestra esposa ¿entiendes? y bueno chicos tenía pensado no grabar más pero la verdad quiero seguir jugando las cosas como son quiero seguir jugando la verdad un poco más y miren aquí nueva zona del mapa para desbloquear quiero seguir jugando así que fuera de cámara no voy a hacer nada la verdad esto lo voy a dejar para otro momento otro momento voy a grabar otro gameplay más que va a ser el último que van a ver con esto ya aquí en el mapa ¿vale? y ya después de eso vamos a seguir con esto ¿vale? voy a grabar un gameplay más y una misiones principales de eso porque la verdad me mola muchísimo y ya para el siguiente a partir de este no, no a partir de este no al siguiente a partir del siguiente es raro decirlo ¿no? pero vamos si este el capítulo 39 en el capítulo 41 prometo que esto ya no va a estar más ¿vale? prometo que esto ya no va a estar más y vamos a hacer dos de esto ¿vale? pero por ahora en el siguiente ejemplo vamos a seguir con este la principal y ahora sí como siempre digo espero que les haya gustado y si es así ya saben que pueden dejar un buen like pueden suscribirse en el canal si todavía no están suscritos pueden recomendar la serie con sus amigos si quieren tener a alguien y bueno chicos ya saben que agradezco muchísimo el apoyo que me están dando los likes que están dejando sé que la mayoría no se ve el gameplay completo pero aún así agradezco los likes que están dejando y como dije el apoyo sin más y ya saben también que pueden convertirme en el canal en sus redes sociales y si lo hacen yo añadiré la captura en el siguiente gameplay solo tienen que pasármelo por mi Instagram personal que tienen abajo los links en la descripción tienen mi Instagram de Dereo 122 y también pueden unirse a mi server de Discord si quieren hablar personalmente conmigo también me pueden hablar por privado de Instagram si no tienen Discord y bueno perdón aquí por la carrería que me peguen hablando y no miren en el siguiente gameplay adiós